El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Kenneth Salazar, quien expresó su beneplácito por la estrategia implementada en territorio quintanarroense en materia de seguridad, sobre todo porque sostuvo está encaminada la paz y la tranquilidad, no solo de sus habitantes, sino de miles de turistas que siguen preferiendo los destinos turísticos de esta entidad de la península de Yucatán. Durante la conferencia de prensa, tras concluir la reunión, el embajador norteamericano precisó que el trabajo en materia de seguridad en Quintana Roo es ejemplar, por lo que sostuvo que este trabajo que se está haciendo en el Estado con las mesas de seguridad empresarial se tienen que dar a conocer al mundo. El gobernador Carlos Joaquín expuso que durante la reunión bilateral se proporcionó al equipo de funcionarios norteamericanos los alcances de la estrategia de seguridad, los programas que se tienen y la forma de cómo se mantiene la colaboración conjunta en capacitación y equipamiento.